Bien, hola, ¿qué tal? Veníamos estudiando los objetos compactos rotantes y encontrábamos los agujeros negros de Kerr. Describíamos esta métrica, veíamos que con esta métrica de Kerr teníamos dos superficies estacionarias cuya solución encontrábamos de esta manera. Entonces tenemos una superficie estacionaria más que la vamos a llamar externa y una superficie estacionaria interna. Ahí son los puntos de Redshift infinito. También tenemos para este agujero negro dos horizontes de eventos, uno externo y uno interno. Entonces empezamos a ver que la estructura de los agujeros negros rotantes es bien distinta a la de los agujeros negros descritos por la métrica de Schwarzschild. Como tenemos esta condición, tenemos que la situación de Redshift infinito o límite estacionario no coincide con el horizonte de eventos, entonces existe una región entre esas dos que era lo que llamábamos la ergosfera. Entonces en esta región va a suceder una situación bien interesante que es lo que vamos a estudiar hoy, que es el proceso de Penrose. Recordemos qué es lo que sucede dentro de la ergosfera. Dentro de la ergosfera, como es el punto en la superficie del límite estacionario, es donde el Redshift infinito, o sea, donde la componente temporal, tt, de la métrica es igual a cero, dentro de la ergosfera, esta cambia de signo. Va a ser negativa en nuestras convenciones. ¿Esto qué implica? Implica que lo que nosotros pensábamos como coordenada temporal, ahora se va a ver como una coordenada espacial. Y en términos de los vectores, entonces por ejemplo, vectores que llamábamos como de tiempo se van a ver como de espacio, y las componentes de los vectores como tal, en general, por ejemplo, la componente cero del cuadro de momento, que es la energía, también la vamos a entender como un momento. O sea, es como si dentro de la ergosfera, esas componentes temporales, la componente cero de los cuadro de vectores, dejan de tener esta propiedad de componente temporal. ¿Listo? Entonces ahora, dentro de la ergosfera, lo que pensamos como energía, se va a comportar como un momento. Y esto va a ser importante en lo que describimos. Otra cosa importante de tener en cuenta es que la superficie que evita que algo salga, o sea, lo que definíamos como el horizonte, que precisamente me dice la imposibilidad de salir de ahí, no es la superficie del límite estacionario. Eso sucedía solamente en el logro de juguero negro de Schwarzschild. O sea, que algo o alguien que esté dentro de la ergosfera aún podría salir porque es este el punto de no retorno. Si yo estoy dentro de este, todavía puedo salir y hay una región que es la ergosfera precisamente donde yo todavía puedo salir. Entonces, mientras el agujero negro tenga un momento angular distinto de cero, esa ergosfera es distinta de cero y yo estoy ahí de dentro y puedo todavía salir a infinito. O sea, la ergosfera no es el agujero negro como tal. Lo que uno llama agujero negro es el interior dentro del horizonte de eventos. Ahora supongamos lo siguiente. Pensemos en un proceso de una partícula que va a decaer en dos. Viene una partícula y dentro de la ergosfera vamos a estudiar el decaimiento. Entonces, lo primero que voy a pensar es que va a decaer en dos para hacer algún recordelis de cosas. Ese decaimiento tiene que satisfacer la conservación de momento. O sea, si el momento, el cuadrimomento de la partícula que va a decaer lo llamo p inicial y los momentos de las partículas finales lo llamo p1 y p2 aquí hablando en cuadrimomentos entonces esto se tiene que satisfacer. Conservación de cuadrimomento que es lo mismo de la cinemática típica de un sistema relativista. Ahora, yo puedo especificar puntualmente qué es lo que me implica en términos de cantidades conservadas como la energía utilizando los los vectores de Killing. Entonces, para especificar la conservación de la conservación de la energía tengo que utilizar el vector de Killing que me dice que hay una simetría de conservación de traslación en el tiempo. entonces cojo esta identidad digamos y la proyecto en el vector de Killing temporal y esto es lo que yo entiendo como la conservación de la energía. Lo mismo con el vector de Killing asimutal que me estaría hablando de la conservación del momento angular. Entonces, esto es completamente general. Ahora vamos a estudiar este proceso dentro de la argosfera a ver qué sucede. supongamos que yo tomo un objeto y lo lanzo hacia el agujero negro y ese ese objeto cuando entra en la argosfera va a decaer en dos en dos partículas ¿sí? o en dos objetos distintos. Vamos a suponer que una de esas partículas como yo todavía no estoy dentro del largo agujero del horizonte de eventos va a poder escapar. Entonces, vamos a suponer que una de ellas va a escapar. Mientras que la otra va a caer al horizonte de eventos. ¿Listo? Esa va a ser nuestra suposición que en el decaimiento una escapa y la otra es absorbida por el agujero negro. Si hacemos la conservación de la energía esta expresión que teníamos aquí lo que voy a tener es algo así. Aquí ya lo he escrito en términos de energías como tal. ¿Listo? ¿Qué sucede? Esta energía del objeto que venía de afuera la puedo medir desde afuera del del agujero negro afuera de la atmósfera en el infinito por ejemplo supongo que viene del infinito y entonces esta energía tiene que ser positiva. Simplemente es una partícula libre que la he mandado con cierta energía desde el infinito. Esta que escapó también supongo que la puedo medir en infinito ya se escapa hacia infinito y puedo medir su energía ya. En ambas situaciones la energía se ha conservado entonces estas que son las energías que yo mido en infinito tienen que necesariamente ser positivas de la partícula que cae y de la partícula que escapó. Sin embargo esta parte que es la partícula que va a ser absorbida por el agujero negro yo no la puedo medir en infinito y sucede que como yo estoy dentro de la argosfera no hay nada que impida que ella pueda ser negativa ¿cierto? Ya ella la puedo tratar como un momento lineal y el momento lineal de una partícula libre no tiene ninguna restricción para ser positivo o negativo ¿de acuerdo? En cambio la energía de una partícula libre sí tiene que ser necesariamente positiva entonces como estoy dentro de la argosfera ya pierdo esa restricción de tener que este sea positivo ahora este puede ser negativo y entonces este balance de energías me permite esta situación me permite la situación en que la energía de la partícula que ha salido de la argosfera tenga más energía que la partícula que yo le envío o sea estoy obteniendo energía de algún lado ¿sí? mando algo con cierta energía y obtengo algo que tiene más energía y esto es bien interesante y este proceso es mucho más eficiente que el que estudiábamos en algún momento y que decíamos que efectivamente los agujeros negros eran más eficientes que las reacciones nucleares para generar energía este incluso me está dando más energía de las que yo di imagínense lo que estoy estoy obteniendo ahora claro nada es gratis entonces de a dónde y a qué costo estoy obteniendo esta energía entonces para esto recordemos que me va a servir recordar esta expresión para la cuadrivelocidad que van en términos de las velocidades físicas recuerden que las velocidades físicas van a ser simplemente las derivadas de las coordenadas con respecto al tiempo coordenado también ¿listo? entonces por ejemplo dx de t de y de t de z de t o en coordenadas esféricas entonces de r de t de teta de t y de phi de t en particular nos va a interesar de phi de t vamos a suponer que su variación su variación radial y su variación en el ángulo teta van a ser cero solamente voy a tener un de phi entonces voy a suponer que tengo un observador precisamente como acabé de decir que tiene cero variaciones radiales cero variaciones en teta y una variación en phi dada por de phi de t que la voy a llamar el omega de ese observador voy a tener un observador con estas características ¿qué sucede aquí? que este cuadrivector que está acá lo puedo escribir en términos de los vectores de Keeling que habíamos encontrado para la métrica de de Kerr ¿cierto? entonces tengo precisamente la conservación de traslaciones temporal y traslaciones entonces aquí viene la componente del vector de Keeling temporal y aquí la componente del vector de Keeling asimutal entonces voy a pedirle a este observador que mida la energía de la partícula que se está cayendo ¿listo? antes yo estaba simplemente haciendo el balance de energías ahora voy a decirle a él que por favor mida esa energía ¿cómo se mide esta energía? lo que tengo que hacer es precisamente la proyección del cuadrimomento de la partícula que está cayendo en la juguera negro con la cuadrivelocidad de mi observador ahora si hago esto o sea escoger esto con utilizar estas definiciones que encontrábamos aquí para la energía entonces encuentro que el primer este producto punto con este P me va a dar la energía y este producto punto con este con este P voy a tener algo así ahora para este señor que también está adentro de la argosfera entonces él para él esa partícula tiene que tener energía positiva ¿sí? él está girando entonces esto se tiene que satisfacer ¿sí? para él que está dentro de la argosfera que no ve digamos nada particular esta medida tiene que ser positiva y eso solamente se logra si este argumento es positivo aquí estoy este este recordemos que aquí este U0 que sería de T de tau no no puede ser negativo ¿listo? entonces para que esto sea positivo o sea la energía que él observa necesito que esto que está acá que es la energía que observa alguien en infinito tiene que ser positivo y y acá este pedacito no le he dicho esto que está acá es menos el momento angular entonces estoy viendo que tengo un balance entre la energía y el momento angular que se traduce en esto que está acá aquí tengo aquí tengo todo esto es un problema aquí esto es 1 todo esto es 1 entonces esto es un balance entre el momento angular de la partícula que cae y su energía o sea que para que esto sea cierto se tiene que satisfacer esto ahora esta esta frecuencia angular del observador que está dentro de la ergosfera tiene que ser positiva porque habíamos dicho que una vez yo cruzo la ergosfera no hay nada que pueda ser contrarotante así que él tiene frecuencia angular positiva de tal manera que entonces esta esta relación lo que me está diciendo es que si la energía de la partícula que está cayendo al agujero negro es negativa que es lo que sucedería en esta situación entonces el momento angular que él observa de la partícula es negativo ¿de acuerdo? recuerden este momento angular es es lo que él me diría entonces tengo que si la energía de la partícula que entra al agujero negro es negativa entonces el observador ve que la partícula es es negativa el momento angular o sea ¿cómo tengo que interpretar esto? ¿qué es esta energía? y la energía de la partícula que es absorbida por el agujero negro como es negativa esto implica que la masa del agujero negro se está reduciendo a costa de que está absorbiendo una partícula con momento angular negativo o sea que la variación del momento angular del agujero negro también es negativa dicho de otra manera cuando sucede esto que es un proceso de Penrose o sea cuando sucede que yo puedo extraer energía del agujero negro es a costa de disminuir la masa del agujero negro y su momento angular y por una digamos una seguidilla de procesos de Penrose al final un agujero negro rotante debe terminar siendo un agujero negro de Schwarzschild va perdiendo su momento angular y al final todos estos horizontes de eventos coincidirán para ser un agujero de Schwarzschild obviamente como la región de la argosfera se va disminuyendo pues la probabilidad de que haya un proceso de Penrose es cada vez menor entonces hoy estamos descubriendo los procesos de Penrose que ocurren precisamente porque dentro del agujero de dentro de la argosfera se tiene que lo que yo pienso como energía se puede interpretar como un momento o sea puede tomar valores negativos y allí entonces lo que yo pensaba que la energía puede ser negativo y entonces el objeto va a absorber algo con energía negativa que disminuye su masa pero a la vez disminuye su momento de tal manera que yo puedo extraer energía del agujero negro y podría extraer muchísima energía de ahí viene algunas hipótesis de lo que podría ser por ejemplo un Guasar fenómenos de altísima energía y otros que pues por el momento no hay explicación de aquí podría surgir una explicación entonces con esto tenemos un además tenemos una razón más para soportar lo que habíamos dicho la vez pasada sobre el el teorema de de área donde vemos que existe una una relación entre el momento angular y la energía del objeto que cae allí cierto entonces hay una relación entre la variación de la masa y del momento angular de tal manera que este teorema de área se soporta más con esto que acabamos de analizar hoy nos quedaría ahora para analizar de los agujeros negros rotantes un poco su estructura causal y eso lo dejaremos para la próxima oportunidad así que nos vemos gracias